Se queden en la colonia, sean los ciudadanos que lo necesitan, en qué lo van a utilizar. Y mediante el plan de desarrollo les vamos a decir, esto es lo que ustedes necesitan. Ustedes quieran en qué lo van a utilizar y que sean ustedes mismos quienes lo administren y que sean ustedes mismos quienes contratan a la persona que va a realizar el trámite que se realiza. En el tema del transporte público gratuito para los estudiantes, es una necesidad que a lo largo de estos tres años me han comentado las madres de familia en las escuelas. Dicen, oye, ganamos una miseria, no nos alcanza el sueldo y luego nuestros hijos tienen que pagar tres o cuatro micros en la moderna, por ejemplo, para poder ir al Texas. Entonces nosotros hicimos un análisis de acuerdo a los empleados que tienen en el ayuntamiento, a los que se dice que no laboran. Y creo que hay recursos suficientes para que podamos darle una beca de transporte a los jóvenes de nivel medio y de nivel superior. ¿Cuál es el estimado que tienen de aviadores? ¿Qué piensas que se estima que tienen de aviadores en el municipio? Mira, digo, son leyendas urbanas. Yo creo que hablar de un número en específico sería irresponsable de mi parte. Por eso lo que digo es que vamos a transparentar la nómina completamente. No solo vamos a decir cuánto ganan los empleados del municipio y quiénes son, sino también vamos a decir cuál es su lugar de ascripción. No hablemos de tu número, pero sí de jugo de dinero por el extraviento. Se estima que puede ser entre cinco y dos. El dato creo que lo daré una vez que sea presidido municipal. Pero creo que ahí hay recursos que podemos rescatar. En el tema de infraestructura, vamos a ir por recursos extraordinarios que hoy no se están utilizando. Existen programas específicos que salen de la Secretaría de Egresos y hace muchos años que no vamos por ellos. Así vamos a hacer el curso de victoria. Yo haré un compromiso y lo haré con amigos míos diputados federales y con amigos míos senadores donde vengan a acompañarme a esta campaña y le dirán a los victorenses que sí hay forma de traer recursos extraordinarios y cómo se van a comprometer ellos. Queremos hacer algo nuevo con el Mercado Arguelles. Vamos a hablar con los locatarios del Mercado Arguelles y les vamos a decir que a través de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, misma que preside la diputada Greta, que es una muy buena amiga, podemos traer recursos para hacer del Mercado Arguelles un nuevo lugar donde podamos hacerlo un centro turístico de la ciudad. Traemos propuestas para cada uno de los temas. Lo quiero ir manejando poco a poco. Creo que en la primera semana hablaremos sobre el predial. El predial se queda en tu colonia y sobre el tema del transporte público para los jóvenes. En cuestión partidista, a diferencia de tres años, ¿es más unidad en el panismo, Arturo? Sí, definitivamente. Creo que hemos salido en unidad. Así lo planteó el CEN. Salimos con el liderazgo del presidente general que se preocupó mucho porque quienes fuéramos los candidatos fuéramos los mejor posicionados en el momento y hoy el pan sale como uno solo. El pan no sale dividido, sale muy fortalecido. Tenemos un extraordinario candidato a gobernador. Entonces yo me siento muy contento de no ser el candidato del pan a la presidencia municipal. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el desayuno.